Y hablando de Amartya, perdonen que nos arrobemos esto, pero es un amigo de Amartya que por supuesto su desarrollo no termina ahí, por supuesto. Estamos hablando, no sé cómo presentarlo, para mí es Carlos Caramelo, un amigo de la casa. Carlos, Carlitos, ¿cómo andás? Te saludo a Julián. ¿Cómo estás Julián, querido? Bien Juli. Podrían arrogarse una cosa mucho mejor, soy un producto de Amartya de alguna manera. Sí claro, si no hubiera salido aquella vieja nota de enero de 2016, quién sabe, ¿no? No digo quién sabe qué hubiera pasado conmigo, pero sí conmigo los medios y todo eso. ¿Cómo estás Juli? Qué gusto escucharte. Muy bien. Estamos con Carlos Caramelo, periodista, escritor y exdirector de Radio Provincia, que en estos momentos es muy interesante poder discutir la comunicación. Bueno, vos has afinado tu lápiz últimamente, lo has hecho siempre, pero quiero decir, con el valor de la crítica, ¿no? Las armas de la crítica, tanto para adentro como para afuera, y me parece que ahí está el valor, ¿no? Cómo uno toma relieve en un contexto donde estamos todos hiperinformados, donde estamos todos imbuidos de la discusión política, por lo menos los que estamos adentro de esa lógica, y los que están afuera, los desinformados, podemos llamarlos así, no sé. Todo parece lo mismo. Bueno, ahí encontraste un lugar donde golpear, que es clave, la gente nos va a entender cuando lo digamos, porque la verdad que se hizo muy mediática lo que escribiste, se divulgó por todos lados, hay que decirlo, pero por ahí hay gente que no le llegó, ¿no? Sí, sí. Tiene que ver con pegarle Horacio Rodríguez Larreta. Antes de hablar de lo que escribiste, hablemos del efecto, digo, ¿no? Tantas veces vos nos has inculcado esta idea, el efecto. Sí, sí, claro, porque la comunicación, a ver, vos sabés que el tema de las redes, de la existencia de las redes, y de esta herramienta, nada, amigo, para discutir, que son las redes sociales, internet y demás, horizontaliza muchísimo la idea, la opinión. Juan, digo, un tuit tuyo, un tuit mío, un tuit de Juan Manuel, que supongo que está escuchando por ahí, Juan. Claro, por supuesto. Sí, acá estamos, por supuesto. ¿Qué haces, querido? Un beso grande, ¿eh? Gracias, igualmente, Carlos, un gusto tenerte acá con nosotros. Bueno, y un tuit de la señora esta que decía que ella protestaba para que no se reforme la Constitución, y después dijo, no, la Constitución, no, ¿cómo es? Y el periodista le dice, bajito, la reforma judicial, eso, la reforma judicial, ahora sí, le dice el periodista. Digo, un tuit vale un tuit, ¿no es cierto? Y entonces, a veces, vos haces críticas sobre la comunicación de gobierno, a mí me pasa muy a menudo, y la gente te dice, no, bueno, pero mirá, vos por qué no leíste el decreto, al contrario, yo soy un profesional, leí el decreto, escuché la conferencia de prensa, vi el resultado en la red, y después te digo, está fallando la comunicación de gobierno. ¿Por qué? Porque comunicar es meter al otro dentro del discurso. Cuando vos tenés al otro hablando de lo mismo que vos, pensando, no lo mismo que vos, pero pensando en lo que vos le estás diciendo, entonces haces una comunicación efectiva. Si vos tenés que, si a mí me tienen que decir, bueno, pero no dijo eso, yo dijo eso, sí, yo entendí eso, no, bueno, pero usted no leyó bien el decreto, ahí ya pisaste el palito, porque, a ver, divulgar un decreto, publicar un decreto, no es hacer comunicación, es una de las herramientas de la comunicación. Entonces, bueno, nada, la eficacia de la comunicación tiene que ver con eso, con ponerlo en el discurso colectivo. Eso le pasa un poco al gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Que, por ejemplo, al gobierno de Alberto Fernández le pasa que tiene a un presidente, lo pongo por afuera, al estilo maradoniano, que comunica muy bien, pero que tiene un rol de ser componedor en términos de todo lo que tiene que enfrentar, pero no tiene, esto lo decía Aníbal Fernández, bueno, nadie que pida la pelota y que salga al cruce, digo, nadie le contesta a Carrió, que sale impúdicamente a defender a Bruglia y a Bertuzzi, nadie sale a pegarle a Brandoni, nadie sale a defender, a involucrar a los otros en el mismo discurso para que se pueda ilucidar, digo, en el... Bueno, a ver, yo en esto discrepo un poquito con mi amigo Aníbal Fernández. Digo mi amigo Aníbal Fernández porque es mi amigo, no para atribuirme ningún rol que no me corresponde, ustedes lo saben. Yo creo, primero tenemos que revisar dónde está el origen de eso, digo, nadie sale a acompañar al presidente porque el presidente dice, denmelas todas a mí, o nadie sale a acompañar al presidente, digo, por una actitud de cuidado, de dejar de, de guardarse, cuando Aníbal salió a decir eso, o sea, y lo dijo tres o cuatro veces, que ahí está el poder de la comunicación, porque Aníbal dice eso y la cuarta vez que lo dice, lo dice todo el mundo. Entonces, rápidamente pareciera que, no sé si el gobierno, la Secretaría de Comunicación, Alberto O'Quién, salió mando a que todos hablen. Y de golpe, tampoco el coro desarticulado, digo, de una tragedia griega mal dirigida por un grupo de teatro adolescente, viste, con los chicos pisándose lo que se dicen y demás, pisándose entre ellos a sí mismos, además, lo que dicen. Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo de un diario que se supone es un diario afín a todo el pensamiento estratégico del gobierno, que es Página 12. Yo lo mostré en las redes. En Página 12, un día, en la tapa virtual de Página 12, estaba la ministra Lozardo explicando la reforma judicial en un cuadro, o sea, en una noticia de eso. Y abajo estaba la ministra Lozardo recomendando dos series de Netflix. Sí, totalmente. Si vos querés habilitar un discurso, no tenés que hacer más que eso. Digo, eso sería una genialidad de parte de Clarín. Pero además, hermano, Lozardo habla de la reforma judicial y de Netflix el mismo día, a la misma hora. No te querés matar. Digo, el otro día Santiago Cafiero salió a pedir perdón a la gente, o sea, a los trabajadores de la salud, por no haber podido parar la marcha. Eso es comunicar la derrota, pero la derrota mal. Digo, si no podés parar la marcha de 5.000 infelices, que además no sabían por qué mierda estaban ahí. Bueno, es que no pueden decir que el responsable de eso es Horacio Rodríguez Larreta. Y ahí nos metemos en tu nota, porque tu nota pega en ese efecto, ¿no? En hablar del que nadie quiere hablar, por cuestiones de publicidad, hay que decirlo, por cuestiones de, como visión política. Yo qué sé. Digo, hay una lógica que dice que, o están eligiendo quién va a ser el opositor. Y creen que Horacio Rodríguez Larreta lo es. Sí, yo escribí una nota sobre eso, que se llama Cenando con Caníbales. Claro. Bueno. Es así. En esa lógica, lo que vos escribiste sobre Horacio Rodríguez Larreta, me parece que llena el espacio vacío, ¿no? No sé si el espacio nunca puede estar vacío, pero de alguna manera se acomoda en esa gatera que nadie quería ocupar. Bueno, sí, en realidad lo que pasa es que a mí, digamos, yo no tengo, que yo sepa, ¿viste? Porque uno nunca sabe, en este mundo de la subjetividad te inventan un compromiso que nunca tuviste y de golpe estás hasta la mano. Pero que yo sepa, hasta ahora no tengo ningún compromiso con Horacio Rodríguez Larreta, ni para adelante ni para atrás. Lo conozco, nos conocemos, él sabe perfectamente quién soy. Hoy fuimos subsecretarios de Estado en un mismo gobierno. Hemos compartido larguísimas jornadas completas en Chapa del Malal, en reuniones de secretarios y subsecretarios de Estado discutiendo. Guardo para mí una anécdota maravillosa que estaban cerrándose en aquel gobierno esas jornadas cantando la marcha, y Horacio cantaba y me decía, si mi abuelita me viera cantando la marcha se muere de nuevo. Ahora, pero es que lo que vos decís... Pero dejame que te diga esto. El tema es que Horacio, que es un tipo, pero yo en la nota lo pongo, Horacio es un tipo diferente, pero es diferente en general en la política nacional. Es un cuadro político muy formado. Es un cuadro administrativo y político. Es un tipo que ha hecho, digo, él plantó el semillero del PRO, la Fundación Sofía fue una fundación, te digo, yo estuve convocado ahí. Fue una fundación que juntó, digamos, a las juventudes brillantes de Capital Federal y los alrededores. Horacio estuvo en todos los gobiernos, en todos, en todos. Es un político de carrera, es un político con muchísima experiencia de gestión. Después no me podrás... seguramente van a llamar y decir, no, por culpa de él que no le pagó a Favaloro, Favaloro se suicidó. Yo, a ver, yo descreo de esas cosas tan directas. Primero no me parece que sea él el que no le pagó a Favaloro, y tampoco creo que Favaloro, digamos, haya decidido poner fin a su vida porque no recibía un cheque. Pero bueno, estas cosas se discuten en la subjetividad que uno tiene con sus escuchas de radio. Lo que te digo es que además, Horacio, es trabajador, es ambicioso, no angurriento, porque el problema de la derecha es que son angurrientos, no son ambiciosos. Horacio es ambicioso, es políticamente ambicioso, y además, como digo en la nota, tiene prosapia. Es el nieto del procurador de la Corte Suprema que legalizó los golpes de Estado en este país en 1930. Horacio Rodríguez Larreta, abuelo, fue el tipo que integraba como procurador aquella Corte Suprema que legalizó el golpe a Hipólito Yrigoyen. Bajo esa norma, con ese antecedente de la Corte Suprema, en este país estuvieron legalizados todos los golpes hasta 1976. ¿Con esto qué quiero decir? Chicos, no es un improvisado. Digo, hay dos o tres tipos en la derecha que no son improvisados, que están jugando un partido de verdad. Horacio, Federico Pinedo. Digo, van a estar cien... Pablo Tonelli. Ustedes dicen, no, Pablo Tonelli, Salacra. Es el hijo de Ler Tonelli. Yo hice la primaria y la secundaria con Pablo. Hablábamos de política todo el día. Entonces, más allá de las máculas personales, digo, no son Macri. Sí, te entiendo. No son Macri. Esto no tiene que ver con que, al final del camino, una sociedad absolutamente confundida, mirá que me dio en ébolo estoy esta mañana, no termine votando a Macri frente a estos cuadros políticos. Pero bueno, qué sé yo, votaron a Vidal frente a Aníbal Fernández. ¿Qué es que te puedo decir? Contame, un poco me parece interesante, ¿por qué es tan importante en la política enfrentarse Horacio Rodríguez Larreta? ¿Por qué te podría decir, ¿no es Tabibar Giles? No, al contrario. Al contrario. Uno tiene que desnudar a sus mejores adversarios. Perón decía, hay que gobernar a los mejores. Bueno, también tenés que combatir a los mejores. ¿Por qué ir a pegarle a un cuadro político endeble, como puede ser Waldo Wolf, o como puede ser nada, el mismo, ¿cómo se llama? El profesor de volei, nunca eso. Yo soy tan canalla que nunca me acordaste. Fernando Iglesias. Hace un rato, no sé lo mismo. Fernando Iglesias. No, no te escucho, perdón. Fernando Iglesias, te decías el nombre del profesor de volei. Hace un ratito nos pasó lo mismo a nosotros, tuvimos el mismo... Bueno, pero vos sabés que mi abuelita decía, ¿cómo será de indigno en esa época? ¿Cómo será de indigno que no puedo recordar el nombre? Decía. Bueno, digo, pegarle esos cuadros políticos, es por la galería, digo. Es como una broma. Es como, te voy a decir un dicho arcaico, es como robarle los chorizos a un ciego. Acá, claro, hermano, acá lo importante es debatir con los de verdad. Y con los de verdad, Alberto, te voy a dar una primicia en términos de idea. Y a mí siempre me sale con esta radio tan querida y tan amiga que pongo una idea y después detalla. Alberto ha decidido no ser el presidente de la nación. Alberto ha decidido ser el primer ministro de la nación. Toda su actitud es la de un primer ministro. Sobre todo, si lo mirás bien en los grandes, digamos, países parlamentaristas, él es un primer ministro italiano. Entonces, para él es más importante cuidar la coalición de gobierno y la coalición opositora que cuidar a sus votantes. Tan es así que es capaz de pagar los costos políticos de tener que retroceder, como en el caso de Vicentino. Solo a favor de cuidar la coalición gobernante, cuidar su relación con Maza, su relación con Lavaña, los que además le avisaron que no le iban a votar lo de Vicentín, pero cuidar también a lo que él cree que debe ser, ese centro derecha con el que él pretende que el centro izquierda en la Argentina termine compitiendo. Bueno, perdóname, Clarín hoy en tapa... Carlos, perdóname, pero para agregar justamente a tu primicia, en tapa de hoy Clarín pone, cambiemos y Lavaña le piden al gobierno que retire la reforma judicial. Claro. O sea, le fui mandando el mensaje. Y Lavaña le avisó que no iban a votar lo de Vicentín, y Lavaña esto, y Sergio otro tanto. Y Maza lo mandó a inaugurar una planta de Marcelo Mitlin, a decirle, Marcelo... Digo, pero porque Alberto opera como operan... Yo sé que esta cosa no es muy fácil para los que no son, de alguna manera, amigos de la política como somos vos y yo, pero opera en esa lógica, opera en la lógica de cuidar más las coaliciones gobernantes, y sobre todo, ¿por qué? Porque en todo caso, si en este país hubiera un parlamentarismo, digo, el tipo le pide la renuncia a todos sus ministros y llama a formar un nuevo gobierno. Pero acá tiene que esperar hasta 2021 para ver cómo son los tantos en las urnas. Entonces, es muy difícil conducirte como un primer ministro en un sistema presidencialista como el nuestro, en donde además la gente vota presidentes. Entonces, es muy importante también que nosotros estemos... Que nosotros los que podemos, porque también hay que poder, vayamos a chocar con Horacio. Pero vayamos a chocar con Horacio, con lo que hace Horacio, y con lo que no hace. No va a decir, no sé, qué sé yo, se pinta los labios. A mí qué me importa si se pinta los labios. Se puede pintar los labios, los ojos y las uñas, no es mi problema. El problema es que pague 3.000 pesos un barbijo que además cuando lo van a abrir está vencido. El problema es que pague 15.000 pesos una maceta y, digamos, empapelen las calles de la ciudad de Macetones y los hospitales no tengan instrumentos y no tengan reformas edilicias y el personal de salud esté usando un test que no sirve. Digo... Pará, pará. Dejame contextualizar a la gente que no leyó tu nota que toda esta información está volcada en... No es que vos decís que hay que pegarle a la reta. Vos haces un listado, además, de manera muy bien... Incluso hay que decirlo también en estos tiempos, bien escritos, que no es poco, donde qué se le puede decir a la reta. No es que no se le puede decir nada. Incluso yo hago memoria de lo que está diciendo vos y Alberto Fernández en un momento dijo que el sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires estaba bien. O sea, nada. Una parmita, ¿no? Bueno, pero esta es una decisión que tiene Alberto que tiene que ver con su rol de componedor. Digo, yo puedo estar más de acuerdo o más de en desacuerdo. Pero digamos que esta es la decisión que de alguna forma toma el presidente para ver cómo va a organizar su gobierno. ¿Y quieres que te diga más? Yo creo que esta forma que tiene Alberto es lo que la lleva a Cristina a hacer esa jugada maravillosa de ponerlo a él como candidato a presidente. Digo, lo que yo no me canso de llamar un gambito de dama porque la verdad es que ella desarticula todo con eso. Pero porque es ese tipo el que tenía que ir. No es que no tenía que ir ella. No tenía que ir ella ni nadie que se parezca a ella ni nadie que produzca los rechazos que produce ella en la sociedad. Digo, en la sociedad intermedia. En los que están en contra de la reforma de la Constitución que en realidad es la reforma de la justicia y en que echen jueces. Bueno, nada. Estas pelotas se dicen la señora Bisman y todas las demás. Digo, porque tampoco podía poner un Aníbal Fernández. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Las dos figuras consulares que estaban en la cabeza de Cristina antes que se le ofreciera a Aníbal eran Alberto Fernández y, aunque te parezca mentira, Jorge Tallana. Si vos mirás las personalidades, uno peronista, el otro no, digamos. Pero las personalidades, digo, los rangos de esos dos tipos, digo, Jorge ha sido sin duda el mejor canciller de la Argentina de los últimos 50 años, 60 años. Nadie ha tenido... Ningún canciller ha tenido la dimensión política que tiene Jorge Tallana. Y así sigue estando por el mundo, digo, ¿no? Porque no hay reunión de cancilleres o excancilleres en donde Jorge, y con la virtualidad ni te digo, en donde Jorge no esté presente. Entonces, quiero decir, este rango de componedor era imprescindible. Ahora, déjame citar a un sociólogo, Gustave Lebon, un sociólogo de principios del siglo XIX, que decía, gobernar es negociar. Ahora, negociar no es ceder. Y esto me parece que es lo preocupante. Está muy bien que la personalidad sea una personalidad negociadora. Ahora, ¿siempre vos? ¡Claro! Esto es como cuando nos piden y dicen, bueno, no, pero escuchame, vos no podés decir eso, es con todos. Sí, es con todos, pero yo estoy afuera. ¿Cómo es la historia? Y vos estás afuera, y el otro está afuera, y el otro está afuera, y resulta que TN se lleva 300, en los primeros seis meses de pauta se llevó 300 millones de pesos. Y Clarín 54. Ah, hiciste la cuenta. ¿Eh? Hiciste la cuenta, veo. Sí. No, pero lo tengo escrito. Y Clarín 54, digo, te está poniendo 350, nada más que en un diario, en un diario y en un canal. No hablamos de TN, no hablamos de ninguna otra cosa. En eso nada más, se lleva 350 millones de pesos para pegarte. Bueno, es un gran debate, pero pará, pará, Carlos, porque se nos va el tiempo. Y quiero decirle a la gente que ya lo... que va a poder leer esta nota que hiciste vos, ¿no?, que está divulgada. Pablo duda, como duda siempre, dice, pero él escribe notas, esto se movió por las redes, es una nota tuya, lo estás confirmando al aire, ¿no? Sí, sí, claro. No, no, viste, Pablo tiene que garantizarlo. Hoy, además que debe estar subido a varios lados, por supuesto, y lo pueden buscar, digo, para que la gente vea la nota en sí, que también es el corazón de esto, que me parece interesante, ¿no?, no hablar de la nota para que la gente también la lea, la van a poder leer en Amartya también, y seguramente buscan en tus redes, también la van a poder encontrar. Ahora, déjame... Déjame agregar una sola cosa, además. Esta nota tiene casi tres meses. Bueno, mirá, Pablo... Fue publicada hace tres meses, no pasó nada, porque estaba en pleno el sistema de recontra-reprotección de Horacio, y, viste, de golpe pasó que un día que dijo dos pavadas en una conferencia de prensa, alguien la levantó, y ¡pum! Exactamente. Bueno, la oportunidad, de eso te quiero hablar para cerrar. Hoy estamos todavía analizando las consecuencias de la marcha del lunes. Sí. En términos sanitarios, lo digo, y también en términos políticos. Recién hablábamos con Giorgetta Santiago por un estudio que hicieron desde la Universidad de La Matarca. Sí, sí, con Manuel, sí, con Manuel Zunino. Son impecables esos dos chicos. Bueno, todo ese trabajo para poder entender. Ahora, ¿por qué cuesta la política? Incluso estoy pensando en los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, estoy pensando en los que detentan el sillón de la Ciudad de Buenos Aires, de la gobernación, bueno, la jefatura sería de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué cuesta pegarle a Horacio Rodríguez Larreta? No instalar, recién acaba de sacar un comunicado hace una semana atrás, los legisladores hablando de un ATP porteño, una IFE porteña, una asistencia complementaria. Digo, la política, ahí está mi pregunta, Carlitos, ¿estás perdiendo la imaginación? No, no, me parece, en realidad me parece que esta cuestión tiene que ver con una, con una suerte de pacto político preexistente en la Ciudad de Buenos Aires que viene desde hace tantísimos, tantísimos años, tantísimos años. Yo escribí otra nota sobre volver a pelear Cepeda y Pavón, que son las dos batallas para mí constitutivas de la Argentina y que tiene que ver con eso, la diferencia de Buenos Aires y del interior. La política de Buenos Aires se mueve con pactos complejos, complejos, y vos te das cuenta y además esto tiene que ver digamos con que, vuelvo a decirte, Horacio ha sido históricamente un cuadro de relieve en la Ciudad de Buenos Aires y eso lo pone, yo te diría que en una situación de predominio respecto de los cuadros políticos. Pero si vos mirás cómo es el entretejido de la Ciudad de Buenos Aires te das cuenta que todo está como compartimentado, dividido. la justicia, por ejemplo, bueno, la parte de la Defensoría es prácticamente manejada por el peronismo, la parte de la Fiscalía es prácticamente manejada por el PRO. Digo, hay toda una composición muy compleja que hace que los mismos dirigentes se cuiden porque podés ser llamado, convocado al Poliburó a que te digan ¿qué estás hablando, pelotudo? Claro, no te dije que te callara la boca. y salvo honrosas excepciones y estas honrosas excepciones están a la vista, digo, Leandro Santoro, es muy difícil que un dirigente de la Ciudad de Buenos Aires tenga un nivel, un volumen de voz demasiado fuerte. Fijate las diferencias que hay entre el dirigente de la Ciudad de Buenos Aires, político del peronismo, y cuadros políticos que llega como Teresa García que es de la Provincia de Buenos Aires y fue la mujer que jaqueó la gobernación de Vidal. Vidal lo pierde solo por su gestión, pierde porque además hay cuadros políticos como Teresa que se dedican a esto que hago yo con Horacio, es decir, miren que pasó esto con Horacio, terminen de contar las plantas bonitas porque pasó esto. Axel Kicillop es alguien que le pega a Horacio Rodríguez Larreta, incluso delante de él. De hecho, eso es Chihuahua también. Sí, lo que pasa es que Axel es un chico tan inteligente, tan inteligente, que le pega con una sutileza que no todo el mundo alcanza a leer, es una cosa tremenda. Es de una profundidad el cachetazo. Yo sé que a Horacio, que es otro tipo muy inteligente, es un tipo brillante, le debe ser una lanza en las tripas lo que le pasa cada vez que comparte una conferencia de prensa con Axel, porque Axel es profundamente sutil para pegarle. Y pareciera que estamos viviendo en un mundo ajeno a las sutilezas, querido amigo. Hoy, si la cosa no está expuesta, no es brutal, bueno, es el mundo de la derecha, la derecha se ha vuelto entre otras cosas brutal, y si la cosa no es brutal, no es un argumento, rubia con ropa de Gucci y una bandera argentina subida a un Audi saliendo por el techo y diciendo porque si yo me compro un reloj y a un pobre se compra el mismo reloj caro y se lo roban, está bien, viste, una cosa delirante. Carlos, entonces me parece que uno tiene que ser absolutamente, a veces absolutamente brutal, Axel no puede serlo, no debe serlo en términos de comunicación, trabaja básicamente en un nivel de profundidad del discurso político que no tiene, ni en este momento no hay ningún discurso político de la profundidad y de la sutileza del de Axel Kicillof. Carlos, como siempre un placer, le recomendamos a la gente leer quién le pone el cascabel a Rodríguez Larreta a partir de hoy va a estar también subida a www.amartia.com.ar porque Pablo confirmó que es tu nota. Sí, claro, sí. Confirmó que sos vos. No, no, no vamos a ser parte de la fake news. Carlitos, hay que repetirlo esto, un beso. Sí, cuando quieran, chicos, cuando quieran. Le mando un beso muy grande, ustedes saben lo que yo los quiero. Y lo que quiero del público de la rebelde que siempre fue para mí, son mis preferidos, he estado en otros lugares y sigo estando, pero mis preferidos están ahí. Vamos a volver, un beso enorme, Carlitos. Un beso enorme. Era Carlos Caramelo, periodista, ex director de Radio Provincia, bueno, un tipo que pone los puntos sobre las IES, ¿no? Y si hay que poner un acento, también lo hace. Parece central este debate. ¿Quién le pone el cascabela a Rodríguez Larreta? Yo creo que ahí está la clave. Los que logren sortear este acertijo, los que logren salir de este laberinto, para mí van a ser los que se destaquen en lo que va a ser la batalla política, que no es la del 21, para mí, miremos un poquito más allá, 2023. 2023. Ya venimos con más, no nos queda otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!